Lavando platos no es exactamente la máxima aspiración en mi vida. Pero como tantas chicas de mi edad, una vida distinta es imposible, ya que había cometido muchos errores cuando era joven. Como casarme con un hombre prepotente y quedarme embarazada a los 18 años. Hoy, a los 23 años de edad, creo que el único momento feliz de mi vida es cuando termina mi turno en la cocina. Y finalmente puedo regresar a mi casa para abrazar a mi hijo. Mi marido cuida de nuestro hijo mientras yo trabajo. De vez en cuando nuestros padres nos echan una mano. De todas formas, no puedo permitirme caprichos, pero ¿quién necesita caprichos a ropa bonita? Mi hijo es toda la felicidad que me hace falta. Te toca. Espera un momento. Aquí pasa algo. Sí, he marcado las cartas. Buenos días. Buenos días, Lav. ¿Dónde está el niño? Con mi madre. Ella lo cuidará bien. ¿Qué? ¿Has llevado a nuestro hijo a casa de tu madre y no me has avisado? Voy a buscarle ahora mismo. Tratas a ese crío como si fuera de porcelana y solo fuera tuyo. Oye, mi madre lo cuidará muy bien. Recuerda que ha tenido cuatro hijos. Paolo, dame las llaves del coche. Está en el taller. Hasta la semana que viene. Eres un bastardo. ¿Habéis visto? Las tías son así. Al principio te adoran. Y después te dan por culo. Es increíble. ¿Y por qué no le dejas? Él no me lo permitiría. Cuando nos casamos, él era completamente diferente. Pero después de que nuestro hijo naciera, todo cambió. ¿Por qué no le pides el divorcio? Tú te quedarías con la custodia de tu hijo. ¿Y cómo lo hago? La casa en la que vivimos es propiedad de su madre. Él no me pasaría ninguna pensión. Y con mi sueldo no puedo mantener a mi hijo. Tu padre podría ayudarte. Mi padre. Mi padre dejó de hablarme hace cuatro años. Ni siquiera vino a verme cuando di a luz a mi hijo. Y cuando mamá murió, me dijo que se marcharía lejos para buscar una nueva vida. Y lo que pasó fue que encontró una nueva mujer que le dio dos hijos. Se ha olvidado completamente de que existimos. Nos ha borrado de su vida. De todas maneras, es mejor así. ¿Sabes? El problema es que me siento confundida y no sé qué debo hacer. Te entiendo muy bien. Pero creo que esto puede arreglarse. Tengo un amigo que es abogado. Muy bueno. Estoy segura de que él podría llevarte los papeles en caso de separarte. Si quieres, puedo llamarle. Manuela, creo que no lo entiendes. Ni siquiera puedo llegar a final de mes. A mi amigo eso no le importará. Vamos, deja que le llame. Además, hace mucho tiempo que no le veo. Espera. Tengo un problema. Y muy grave. ¿Qué le digo a mi marido? Mientele. Invéntate una excusa. Dile que es mi cumpleaños y que te he invitado a tomar una copa. Ya verás como no se enterará de nada. Confía en mi cariño. Está bien, pero... Davos prisa. Mi mujer está en el baño y en cualquier momento puede salir. Está bien. Entiendo. Aquí tienes a Milo. ¿Y si ella nos pilla? Tranquila. Si se da cuenta, os avisaré. Lo importante es que no hagáis ruido. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Pero estás loco? ¿Por qué le has dado tanto dinero? Así tendremos tiempo suficiente. Además, hoy quiero algo nuevo. Quiero ver cómo follan juntos. Apuesto a que la chupa de puta madre. Me voy. Nos vemos luego. ¿A dónde vas tan elegante? Yo te lo he dicho. Hoy es el cumpleaños de Manuela y me ha invitado a comer una pizza. Me estás mintiendo. Oye, no empecemos. Para una vez que puedo ir a divertirme, harás que llegue tarde que... Espera, Micaela, sé que no estamos en nuestro mejor momento, que estás cansada y que no ayudo mucho en casa, pero me siento como si no existiera. No sé cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que hicimos el amor. Lo sé. Mi problema es que tengo una depresión. Me siento muy triste. Pero no te preocupes. Estoy segura que en poco tiempo todo volverá a ser como antes. Te lo prometo. Nada volverá a ser como antes. Tú ya no me quieres, Micaela. Solo has aprendido a soportarme. Estoy seguro de que hay otro hombre. Bueno, ya está bien. No empecemos con esa historia, por favor. Y si saliera con otro hombre, te lo habría dicho. Está bien. Haz lo que quieras. Iré contigo. No olvides que Manuela también es amiga mía. Y no creo que le moleste que vaya contigo. Verás, es que Manuela había organizado una fiesta solo para chicas. Pero si realmente quieres venir, será mejor que te des prisa en vestirte, porque ya llegamos tarde. Está bien. Ve con ella. Pero antes me vas a hacer un favor. Quiero que hagamos el amor. Después te vas. Al fin y al cabo eres mi mujer, ¿verdad? Estoy en mi derecho. Te recuerdo que tú también tienes deberes conmigo. Creí que lo habías entendido. Ya no siento nada por ti. No juegues conmigo, mujer. No me obligues a ponerme violento. Sabes que soy capaz de todo. No me provoques. Ven a la cama. ¿Yo de ti iría a caso? Te ordeno que vengas. Sara, casa, ¿lo entiendes, no? Lo siento mucho. No sé qué ha podido pasar. Pero... Lo siento mucho. No he podido llegar antes. Él es Marco. Micaela. Encantado. Ya se lo he explicado todo. Ven, siéntate en mi sitio, Micaela. Lo lamento mucho, pero tendré que ser breve porque tengo otro cliente que me espera. Teniendo en cuenta la situación, puedo garantizarle que usted podrá obtener la tutela del niño. Pero no olvide que lo más probable es que su marido decida apelar y que cuenta con la ventaja de tener una vivienda propia. Sí, la casa le pertenece, pero no se ocupa de su hijo. Yo no escribo las leyes, Micaela. Yo solo intento decirle la verdad. Y ante los ojos de la ley, su marido tiene los mismos derechos. Así que, normalmente los casos de separación son muy duros, especialmente si hay niños de por medio. De cualquier manera, si llegamos a una separación amistosa, pues... Tu marido podrá pedir una tutela compartida, lo que significa que podrá visitar al niño cada fin de semana. Esto es lo que normalmente se hace. Y en estos casos, y a largo plazo, termina siendo lo mejor para el niño. No sé si Manuela le ha dicho lo más importante, y es que no puedo pagarle. Afortunadamente, mi interés en este caso no es económico, ¿sabes? Si este caso termina siendo más largo de lo esperado, tendremos que financiarlo. Pero, por ahora, no debes preocuparte. Estoy aquí para ayudarte. No te preocupes. Dejaremos que los tribunales decidan, y cuando todo haya terminado, podrás abonarme los gastos del caso. ¿De acuerdo? ¿Y hará todo esto por mí? A cambio de un favor muy pequeño, Manuela te lo explicará todo. Te daré mi tarjeta. Si estás interesada en mi proposición, llámame a mi despacho. Ahora tengo que irme, se me hace tarde. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. ¿A qué se refería con eso? Micaela, despierta. ¿Aún no te has dado cuenta de lo que quiere este hombre? Usa la cabeza. No tienes nada que perder. Juega bien tus cartas, querida, y quizás puedas quitarte a tu marido de encima. No tienes nada que perder. Manuela, no te entiendo. ¿Cómo es posible que me pidas que me acueste con un hombre a cambio de dinero? ¿Estás loca? Se llama prostitución, cariño. Ha existido desde siempre. Y las mujeres que se dedican a eso lo hacen para satisfacer los caprichos de hombres casados caprichosos y prepotentes como el tuyo. Egoístas y crueles como el tuyo. Te conozco desde hace años. Ya sabes mi respuesta. No, querida. La vida me ha enseñado muchas cosas. Cuando tengas mi edad, pensarás igual que yo. Hola, Manuela. Soy Marco. Hola, Marco. No esperaba que llamaras tan pronto. No me digas que ya te has follado a mi amiga. No, Manuela. Tu amiga es muy guapa, pero no es por eso por lo que te he llamado, nena. ¿De qué se trata? Quiero que me mandes a una chica a casa. Que sea guapa. Estoy dispuesto a pagar dos mil euros. ¿Dos mil euros? Oh, qué interesante. ¿Qué te parece si vengo yo? No, tú eres demasiado guapa. No estaría a tu altura. ¿Y qué clase de chica quieres? Quiero a alguien que quiera hacer un trío. Ah, tu mujer se ha emancipado. Está bien. Veré lo que puedo hacer. No olvides... En el fondo, Manuela tiene razón. Además, soy joven. Solo tengo 23 años. Si vendo mi cuerpo, podré ganar el dinero suficiente para irme. ¿Cómo? Entonces, ¿estás de acuerdo? En ese caso has hecho una buena elección. ¿O me equivoco? No, en realidad... He estado pensando en su proposición. ¿En serio? No ha sido fácil, pero... Voy a hacer lo que me pide. Esa es una buena noticia. Tú y yo lo pasaremos bien. Con una condición. ¿Cuál? Yo le ofrezco mi colaboración... Y a cambio, usted me hará un préstamo de 20.000 euros... Y no me cobrará el trámite de la separación. Y en cuanto al dinero que me preste... Le aseguro que se lo devolveré todo. Si hago esto, es solo por mi hijo. Deberías haber sido abogada. 20.000 euros. Es una suma muy elevada. Si quieres que haga todo eso por ti... Necesitaré conocerte un poco mejor. Tendrás que enseñarme lo que sabes hacer. Pero, ¿sabes qué? Lo que quiero en realidad es hacer televisión. Para hacer una película... Hay que actuar bien, ¿sabes? Es verdad. ¿Tú tienes algún tipo de experiencia? No, pero puedo intentarlo. Bueno, es por eso que creo que podría colocarte en un programa de variedades. Sería un buen trampolín para... No... No olvides que estos programas... Tienen una audiencia diaria de millones de personas. ¿Y qué tengo que hacer? Dar una buena imagen. Mirar a la cámara. Hacer algo divertido. Sonreír. Ya verás cómo lo harás muy bien. Conozco a gente muy influyente. Capaces de cambiar tu vida de la noche a la mañana. ¿O acaso crees que la mitad de las actrices que salen en televisión saben actuar? Lo que dices suena muy bien. Pero no estoy segura de ser actriz. Yo vengo del mundo de la moda. Desfilar encima de una pasarela es lo único que sé hacer. Lo sé. No te preocupes por eso. Lo único que tienes que hacer es ir al casting mañana por la mañana. Escucha. Mi padre es miembro del jurado. Seguro que te hará pasar la selección. En este caso, estoy dispuesta a todo. Muy bien. En ese caso propongo un prindis. Por una brillante carrera. Yo nunca dije que me había acostado con él. Hola. Mira quién ha llegado. El príncipe de la noche. ¿Quién has estado esta vez? A ver, ¿se puede saber? Papá, quiero pedirte un favor. Verás, mañana en el casting del programa participará una amiga mía asiática. Le hace mucha ilusión. ¿Podrías echarle una mano por mí? ¿Te crees que tu padre es Didors? Mira, yo no soy el único miembro del jurado, así que... Es muy difícil influir en la decisión del jurado. No olvides que hay un comité de vigilancia. Sí, pero ella está dispuesta a hacer lo que haga falta. Supongo que entiendes lo que quiero decirte, ¿verdad? ¿Qué intentas decir? Digo que hay ciertos hombres a los que les gusta acostarse con chicas con hambre de fama. Como aquella morrera que vino aquí anoche, ¿no? Mira, papá, a mamá no le gustaría enterarse de esto. Así que si tú estás dispuesto a hacerme un favor, yo no dudaré en hacer lo mismo por ti. ¿Entiendes? ¿Intentas chantajearme? ¿Sabes? De tal padre, tal hijo. En el fondo, soy igual que tú. Silencio. Empezaremos por la chica de la izquierda. ¿Cómo te llamas? Milena. Milena, mira, cámara. ¿Cuál es tu apellido? Támara. ¿De dónde vienes? De Nápoles. Veo que tienes un diploma en danza moderna. Es un requisito. ¿Cuántos años tienes? Veintiocho. ¿Has cantado alguna vez? No, pero canto muy bien. Oh, fantástico. Una pregunta más. ¿Qué quieres hacer en televisión? Quiero ser bailarina. Oh, muy bien. Siguiente. ¿Cómo te llamas? Natali. ¿Apellido? Dion. ¿De dónde vienes? De París. Oh, París. ¿Cuántos años tienes? Veinticuatro. ¿Qué te gustaría hacer en televisión? Bueno, a mí me gustaría ser presentadora. Eso no es fácil. Mucha suerte. Bien, la última. Sí. Mira, cámara, sonríe y di tu nombre. María. ¿Apellido? Sten. ¿De dónde vienes? Roma. ¿Y la edad? Veinticuatro. Bueno, esto ha sido todo, chicas. El jurado ha decidido que, por último, os pondremos un fondo musical. Así que, intentad hacerlo bien. Recordad que sois las tres finalistas y se presentaron 300 candidatas. Buena suerte, chicas. Buena suerte, chicas. Buena suerte, chicas. ¿Y bien? Muchas gracias, creo que todo ha salido perfecto A partir de ahora todo depende de ti Debes ser sexy ante la cámara Sonreír todo el tiempo Y sobre todo, nunca digas no ¿A qué te refieres? Ya te lo diré luego Déjame felicitarte, amigo mío Has hecho una buena elección Esa chica asiática es realmente maravillosa Si yo la hubiese conocido antes, yo también la habría elegido No estoy seguro Ha sido idea de mi hijo Creo que es su novia, ¿sabes? No me digas Tu hijo ha salido igual que tú No os acerquéis a mis hijas, ¿eh? Jamás, jamás Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio Por mantener la paz en la familia ¿La familia? Tengo que irme, tengo un problema urgente Nos vemos luego, ¿eh? Muy bien, sí, adiós Cariño, me quedaré en mi despacho una media hora Si llama a mi mujer, dile que estoy reunido ¿De acuerdo? ¿Quién es la señorita que le espera? Es una bailarina que ha venido al casting Tenemos que hablar de trabajo Es una bailarina que le espera Bueno, bueno, simplemente hacer Me dijo Yo no soy Y entonces Mi versión